Y hola que tal chicos, como estan mis crex, espero que se encuentren, muy bien Y pues bueno chicos, de nuevo tu payaso favorito con ustedes Que buen servicio El dia de hoy Karina me ha enviado unos correos Y como siempre lo hacemos, vamos a abrirlo junto a ustedes Que emoción, que emoción, que emoción Así que vamos a ver Uy, que si su crack Incubadora niña dice por acá, gracias por apoyar a tu influencer favorito La frase debería ser, gracias por apoyar a tu payaso favorito También tenemos por aquí otros correos más Pero primero vamos a abrir estos de aquí, que están bien facheritos la verdad Gracias a Karina, si lo agradezco Agradecido con el de arriba A ver Uy hermano, están bien facheros eh Luego los estrenaré hermano Acá están los correos que nos interesa Dreamitri Dreamitri A ver, Dimitri Dimitri El Dreamitri El Dreamitri Vegas Uy hermano, se ve bien facheros A ver, lo voy a reclamar Vamos a reclamarlo Y también parece que lo podemos mejorar al máximo Ojo que esto que es ¿El traje? No te la creo Es el traje No pensé que me iban a dar con traje y todo Uy hermano, que fachero crack Que fachero Bro, pensé que solo era el personaje Uy loco A ver No Ahorita me lo equipo chicos Esto si me interesa eh Y por último tenemos La nueva M1887 Nuestra arma favorita para PVPs No Que Que bueno brother A ver No hermano Que brutal está esta arma chicos No me la creo Agradecido con el de arriba Miren ese Esos dedos que tiene de esqueleto Uy loco Una de las mejores armas No es que hermano Free Fire se la está Está rifando últimamente chicos No te la creo Bueno Vamos a ver como se ve Con el criminal Uy loco Le combina Jejeje Le combina bien fachero Brother No hermano Con esto si va a poder Cazar muchas mamacitas Así que bueno chicos Vamos a equiparnosla Aquí la tenemos mis crex Uy loco Que buena se ve esta arma Que buena se ve esta arma Ya la quiero usar A ver Tiene uno de daño Velocidad de recarga 2 O sea que se recarga muy rápida Eso me gusta chicos Y un punto menos de velocidad de movimiento Ok 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 Ah O sea que un punto menos Mientras corro Uy Vale 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 A ver Pero antes que nada Ojito Que me tengo que poner El personaje nuevo A ver Ojito crack ¿A dónde estás? Eso aquí Uy loco Vamos a subirlo De nivel de una Crack Uy Y ese mote No me digan que hace mote también A ver A ver Me voy a colocar Me voy a colocar La ropita hermano Claro que yes Aquí está Uy loco A ver Y con el arma Uy Aunque prefiero mi criminal verde Miren como tiene manchado De pintura atrás Esos diseños hermano Me gustan Y esos zapatos Brover ¿Será que los combino Con otra ropa? Uh Quedaría bastante bueno Like si quieres que haga Un video combinando ropas Mis outfits favoritos Aparte del criminal verde Así que hermano Coméntamelo si lo quieres Al igual Que dejar tu buen me gusta Ah caray Eso si me interesa Y vale mis cricks Voy a entrar una partida De duelo de escuadras Vamos a probar esta arma En una partidilla Vale chicos Ya me encuentro por aquí Pero antes A ver Tengo que comprar La primera ronda Ojo con este Ojo con ese crack A ver Vamos a Vamos a Tenemos que ganar La primera rondita Chicos Para poder conseguir La M1887 Vamos a sacar El máximo potencial Crack Uy Qué Qué suerte Crack Y ese tiro Primera sangre Todo doble Uy el conejo Anda bien activo Bien sano Vale chicos Parece que por fin Ya puedo comprar La M1887 Pero ¿Qué ha pasado? No hermano Tendré que jugar Otra rondita más Espero que no la No me No me maten Brother Uy Qué buen tiro Muérete Brother Uy loco A ver A ver Vamos a ver Si están por acá Por aquí tenemos Un ojito Pa' tu calza Bro Con el bicho Ahí activo Uy ¿Dónde está Buena Uh Qué buena Vale chicos Ahora sí Por fin Puedo Podemos Obtener La M1887 Vamos a probarla A ver Dónde estás Dónde estás Dónde estás Aquí está M1887 Pero este mapa Como que no me favorece Porque este mapa Es diferente Y no lo voy a poder Usar tranquilo Porque es Un mapa de altura Chicos A ver Miren ese diseño Cracks Ojito Aquí están los compas Tomen su corazón Y vámonos Uy Hermano Quiero ver Cómo suena Ah suena igual Suena igual Ojito Que casi Me revientan Crack Uy Tenemos uno Por acá Asómate Asómate Uh Qué buena Lo revientamos Bro Vale Córrele Brother Que ya están Bien tocados Buena Loco Vale Chicos Al parecer El arma Revienta Mucho Lo que tengo Que hacer Para poder Usar el arma Es acercarme Lo máximo Posible Para poder Reventarle Los dos tiros A una persona A ver A ver A ver Osito Crack Buena Como un veterano Bien pisada Ojo ¿Dónde se fue? Asómate Brother ¿Dónde está El otro? Buena Loco Buena Buena Por lo menos Le dimos ahí Un rojito Hermano Es que el arma Si está bien Fachera Crack Chicos Probamos el arma Está muy fachera La verdad Pero me hubiera gustado Jugar un pvp Con ustedes Así que Escríbanme en instagram Que voy a estar jugando Con algunos de ustedes Chicos Algunas alillas Y no olviden Seguirme Y pues bueno chicos Los espero allá Así que Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!